Dice que la compañía de juegos Steve Jackson se defendió en los tribunales y finalmente ganó, pero casi quebró financieramente. La investigación fue debida a un supuesto fraude cometido por la compañía a causa de actividades de hackers, invasores de sistemas informáticos, y el hecho de que la compañía promovía la revista FRAC. Sin embargo, esta acusación y la declaración jurada parecieron no tener mucho sentido, y el juez falló el caso concibiéndole a juegos Steve Jackson 50.000 dólares, más 250.000 dólares más por los honorarios del abogado. ¿Sabéis quién estaba al mando en ese entonces, en Estados Unidos, del servicio secreto de ese país? ¿Cómo? No. George Bush, pero el padre del actual presidente. Era el que mandaba en la CIA. Y, bueno, que sabéis que curiosamente también pertenece a la logia de Skull & Bones como su propio hijo, el actual presidente de Estados Unidos, logias masónicas. ¿Tendrá algo que ver esto? Ya iremos viendo. Pues parece que a alguien de estos panes no les gustaba mucho que saliera a la luz pública. Pero al final el juego, que se empezó a preparar en principios de los años 1990, salió a la luz en 1995. Y curiosamente, el año anterior, cuando se presentó de un modo un poco más para cuestiones de premios quizás, ganó el premio en 1994 a lo mejor juego de cartas. Y este juego de cartas se vendió. Y hubo mucha gente que lo compró. Pero, ¿sabéis? Ahora ya no se puede conseguir. Si lo pedís, no os lo van a enviar por ningún sitio. Ya ha desaparecido de existencias. Gracias a Dios. Está en mi poder. Yo lo tengo bien guardadito porque no me gusta que la gente lo vaya manoseando. Porque lo tengo como una prueba para que la gente no diga, ah, es que este se inventa... No, no, lo tengo en casa guardadito. Si alguien lo quiere ver, yo muy gustosamente se lo voy a enseñar. Hoy lo que vamos a ver no es nada más que imágenes escaneadas de ese juego para que los podáis ver todos aquí. Y ahora os vamos a enseñar precisamente la página en internet oficial donde ostenta el premio obtenido. ¿Veis? Abajo en ese recuadro. Primer premio en 1994. Lo mejor juego de cartas. O sea, no son bromas. Este juego existe, ¿eh? Pero bueno, ¿de cómo se enteró este señor de todo este plan de los Illuminati? ¿Fue realmente que alguien entró en ordenadores de algún Illuminati y sacó toda esta información? ¿O es que él estaba puesto un poco en este mundillo masónico y lo sabía? En verdad, no queda muy claro. Sí que se sabe que él, Steve Jackson, sacó también un escrito donde denunciaba estos planes que aparecen en las cartas de un modo quizás un poco más escrito, ¿no? Yo sinceramente no sé la verdad. Pero solo sé que las cartas hablan de unas cosas, y lo vais a ver, en imágenes realmente impresionantes. Situaros, por favor, en la década de 1990. Vais a ver hechos que pasaron bastante tiempo después. Y ahora sí que voy a pediros que por favor abráis bien los ojos de vuestro entendimiento, no solo los físicos, para que captéis todo lo que realmente transmiten estas cartas, y que os dará un conocimiento esencial de los planes de los Illuminati, y por consecuencia de los planes de Lucifer, que es el que está detrás de todo esto. Si alguien no cree que este juego se hizo en el año que os he dicho, esta es la caja, y veis, 1995, y luego el copyright también aparece en el año en concreto. Por tanto, este juego está hecho en la fecha que os estoy diciendo, no son bromas. Y ahora sí que vais a ver unas imágenes de aquí, que supongo que todos recordáis. ¿Qué pasó el 11 de septiembre del año 2001? ¿Lo recordáis? El atentado a las Torres Gemelas, ¿verdad? Ha quedado marcado de sobras, ¿no? El impacto de las Torres Gemelas de Nueva York, aquí lo veis, no sé si habéis visto la imagen, cómo está funcionando. Fijaros en estas imágenes, ¿vale? Retenedlas en vuestra retina. El cable no da para más. Fijaros ahora en la primera carta de este juego que os vamos a mostrar aquí. 11 años antes de que pasara, alguien ya estaba preparando este juego con esta carta. Las Torres Gemelas, con una explosión en la zona de en medio un poco elevada. ¿Cómo alguien podía saber esto 11 años antes? ¿Es normal saber las cosas porque sí, con tanto tiempo de antelación? Pero hay algo más interesante. No sé si os habéis fijado que el título de la carta, ¿qué pone? En inglés, Terrorist Nuke, si alguien lo sabe leer en inglés, que en el fondo no es nada más que una explosión nuclear. ¿Cómo puede ser? ¿Alguien nos ha hablado de que fue una explosión nuclear lo de las Torres Gemelas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que se dice que es solo por el impacto de un gran avión? Pero fijaros como ningún experto... Lo que sí dijimos es que había alcanzado una temperatura impresionante adentro para fundir. Ahí está, ahí está. Nadie entendía, ni los mejores expertos en construcción, cómo el hormigón, el acero, quedó como cenizas para que se desplomara todo por el impacto de un avión, por la temperatura que podía llegar a tener por el queroseno más la velocidad. Era imposible. Solo se puede llegar a explicar a través de una explosión micronuclear. Como parece ser que hay informes, y así es tan de claro, informes científicos, que hablan... ¿Recordáis también una explosión en el hotel de Bali? También hubo una explosión donde los científicos mismos dicen que había una explosión de 0.1 kilotones. ¿Cómo puede ser? En cambio, a la opinión pública esto no trasciende. ¿Cómo puede ser? Pero en cambio, curiosamente, esta carta lo clava. Pero yo ahora os advierto que vais a ver algo, que si esto es sorprendente, porque pensar que esto está hecho 11 años antes de que pasara, 6 años antes quizás si queréis o 7 de su publicación a nivel de calle, fijaros ahora en la carta que viene. ¿Puedes clicar? A ver si nos entra. Claro, pobre. Bueno, problemillas. ¿Verdad? Yo sé una cosa que me llamó mucho la atención. La forma en que se venía abajo la torre, ¿no? Parece que esas explosiones controladas, viste, cuando derriban el estilio, para no molestar a los estilios a los alrededores, que van flosionando así y van hacia adentro, de esa forma se derriba. Cuando viste que empieza a caer hacia adentro, la torre está. Sí, sí. Y los edificios del costado sí habrán sufrido algo, quedó, quedó solo el espacio. Sí, sí. Pero no se cayó la torre así para el costado y cayó sobre otro edificio, nada, no. Es bien como esas explosiones controladas que hacen ir para adentro para que no... Sí, sí. Para arribar el edificio como hacen ahora. Que las cargas se ponen en lugares específicos, ¿no? De cualquier forma. Pues, bueno. A mí me llamó la atención. Allí queda eso, ¿eh? Fijaros en esta otra carta, reducción de la población. ¿Qué se ve aquí? Es Nueva York, ¿veis? El Imperio State. Como el primer edificio alto, detrás, donde hay las torres gemelas, se ven... No sé si os fijáis que a mitad de torre empieza a salir humo. ¿Y qué forma el humo? Una calavera, una cara demoníaca, un algo así, ¿no? Un algo espremecedor, ¿verdad? Bueno, os voy a advertir una cosa antes de ver lo siguiente. Quien no quiera mirar, que no mire. Os lo advierto porque puede herir sensibilidades. Son unas imágenes filmadas por cámaras de televisión. Esto se emitió en directo. O sea, que no son bromas. Nosotros vamos a enseñar las fotografías por secuencia. Y vais a ver unos caretos, unos aspectos totalmente demoníacos. Aquí vemos la primera imagen. ¿Os fijáis? Si la ampliamos, fijaros qué humo tan extraño. ¿No veis algo aquí? ¿Verdad que sí? Pues, fijaros, fijaros esta situación, ¿eh? Ahora quiero que miréis la siguiente, los que queráis. Y esta otra no fue tan difundida. Con el humo blanco en la segunda torre, mirad también qué aparece. Son simples casualidades. Había gente que decía, bueno, es una coincidencia, el humo ha quedado así. ¿Sí? ¿Lo veis bien? Yo cuando vi estas imágenes, la verdad es que en catalán le decimos ambanes garrifa, me estremecieron. Porque no me da muy buen rollo. Y para que el humo dé estas casualidades de formas, mucho es. Luego hay que, si buscas internet, todas las imágenes que salen al respecto son del mismo sitio de la segunda torre. Hay incluso otras imágenes, otras fotos de otra cara parecida, del mismo sitio de la segunda torre, antes de, también, de coapsar. Y en otras imágenes se intenta buscar también el cuerpo y todo esto. Pero bueno, todo es de la misma, o sea, que no son diferentes puntos, intentando manchas de humo de otros puntos. Son siempre del mismo punto. Pues ya veis, ¿no? O sea, que no son bromas. Esto no ha sido ningún montaje fotográfico, ni montaje de filmación cuando se estaba haciendo. Pues ya veis, no aparecen nada más que espíritus demoníacos. Pues bueno, yo no sé si lo sabéis, pero mientras había gente que especulaba que, bueno, esto son coincidencias imaginativas, hubo un señor, un redactor de una radio, una emisora de radio cristiana, protestante, que recibió unas llamadas de ex-satanistas. ¿Sabéis? En Estados Unidos, como al igual en otros países, pero allí, de un modo un poco más abierto, existen iglesias de Satanás, adoradores, directos del diablo. Pues gente de ellos que se había salido, y fijaros lo que le llegan a decir. Le llegan a decir que ellos, cuando estaban haciendo rituales de fuego, las apariciones metafísicas, en forma más o menos corpórea, de diablos, de fuego, en estos sacrificios de fuego que ellos hacían, tenían precisamente estas formas. Y esto se lo revelaron a este señor de la radio. Esto lo puede hacer una persona, tranquilamente. Si os dais cuenta, esto no es muy normal, ¿verdad? Pues esto no hace nada más que vincular un poco todo lo que pasó ese 11-S con este mundo oculto de las tinieblas, con el cual Lucifer está trabajando directamente con esta gente de los Illuminatis para crear ese nuevo orden mundial. Y esto es estremecedor. Si lo sabéis, algunos de los demonios más poderosos del reino de Satanás eran conocidos precisamente como demonios de fuego. Y eran a estos demonios que las personas de la antigüedad, incluso los propios judíos que seguían a Dios, a lo que decían en los escritos bíblicos, llegaron incluso a adorar y a sacrificar a sus hijos, a estos demonios de fuego, al famoso Molot. Y también al Illit, que es el búho. ¿Recordáis los que estuviste en la primera conferencia, el famoso búho, que aparecían los billetes de dólar y demás? Pues no es nada más que los sacrificios de fuego. Y esto queda todo vinculado precisamente con todo lo que estamos viendo. Fijaros como cosas que parecen que en principio no tengan ninguna relación, todo se va vinculando siempre con lo mismo. Pero bueno, vamos a ver ahora otras cartas. ¿Y qué más pasó ese 11? ¿Se lo recordáis? ¿Qué más fue atacado? ¿Quién lo recuerda? ¿El Pentágono? Aquí tenéis una imagen, ¿no? ¿Veis el famoso avión como se estrelló? ¿Lo veis el avión? ¿Dónde está el avión? Pues alguien se lo habrá llevado cachito a cachito, porque esto era el momento del impacto, poco tiempo después, y cuando el enorme avión que dicen que impactó aquí, debería estar lleno de trozos, nadie encontró nada. ¿Sabéis las declaraciones que hubieron del jefe de bomberos? Se iban pasando la pelota. No, no, que se lo pregunten al otro. Nadie respondía. ¿Dónde estaba ese aparato? Bueno, además ya veis la hierba intacta, ¿no? Si ese avión de enormes proporciones hubiese impactado en este edificio, ya veis, tan solo tres plantas, ¿qué hubiese pasado? Pues que se hubiese comido toda esa tierra para llegar a hacer este agujero. Y la tierra también está intacta junto con la hierba. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Y en cambio, oficialmente impactó un avión. Pero en las torres que me las se veía muy claramente. Sí, sí, en las torres que me las, sí. Pero en el Pentágono. Fijaros ahora, curiosamente, en esta otra imagen. Allí tenéis la carta del juego de Steve Jackson.